Hoy vamos a jugar a Minecraft, pero con uno de los mejores addons de Dragon Ball. Se llama Dragon Ball YouTube y cuenta con un montón de razas, enemigos, transformaciones y muchísimas cosas más que vamos a probar. Así que deja un pedazo de like si te gusta este addon tan increíble y suscríbete al canal para llegar a los 700.000 suscriptores. Ya estamos por aquí en el mundito y fijaos en nuestro inventario. Hay un montón de razas como la Saiyajin, Namekiana, Arcosiana, Raza Androide, Bio Androide, Raza Majin, Raza de Jiren. También la Cereal Jin y por último la Raza de Moro, pero que locura es esta. Es la primera vez que veo tantas, así que elegimos la Raza de Moro y nos transformamos en Moro fase inicial. Vaya cara, en vez de Moro parece Perry el Ornitorrinco, pero no está nada pero que nada mal. Probaremos nuestra fuerza, aunque antes vamos a pillar un poco de madera para ver si podemos craftear cositas interesantes. Por el mundo estoy viendo a Bill, se dio de la destrucción. Tengo un poco de miedo porque puede llegar a reventarnos. Nos vamos a una zona un poco más tranquila donde nadie nos ataque. Y a ver, a ver, a ver la mesita de crafteos. Hay un montón de formas. ¡Qué locura! Modo Zaru, Super Saiyan 5, Instinto Superior Despertado. Y un montón y un montón más de formas. Por ahora obviamente no vamos a poder crear ninguna, pero vamos a matar a algún enemigo. Así que nos hemos traído con nosotros unos cuantos Lucky Block. Y a ver si nos toca una espadita chetada o una armadura para que Goku no me reviente. Saiyajin 500 de vida. ¡Tengo un poco de miedo! Ahora sí, tenemos una espadita. Así que Goku, no te escondas entre los árboles que vengo a por ti, guarro. No me quita mucha vida. La forma de Moro está bastante mamadísima. Así que veamos qué cosas nos entregan. ¿Por qué se me ha desactivado la forma? ¡Corre, corre, Calo! Antes de que te maten. ¡Ah! No me lo creo. ¡Actívala de nuevo, Moro! ¡Vamos allá! Ahora sí. Terminamos de darle la paliza de su vida y nos dan Ki concentrado de nivel 1 y Ki concentrado de nivel 2 Super Saiyan. Nada pero que nada mal. Creo que hay más enemigos aparte de Goku. Por el mundo hemos visto a Bills y seguro que hay más. Quiero ver qué cosita nos entregan. Así que vamos a salir de este bosque y a buscar un poquito. ¡Oh, Arcosiano! ¡Te encontré, Freezer! Tú también te estabas escondiendo, ¿verdad, amigo? No pasa nada. Yo acabo con tu vida. Le damos unos toquecitos y vamos a ver qué cosita nos entrega. Tengo bastante curiosidad. ¡Qué maligno! Pillamos una mesita y comprobaremos qué se puede crear con esto. La forma base de Jiren. Podríamos crear transformaciones. El problema es que no la tenemos. Me quito la forma de Moro y a ver cuánto costaría evolucionarla si es que realmente se puede. No veo que haya ninguna forma para crear a Moro rejuvenecido. Así que no sé cómo vamos a conseguirla. Por ello, abrimos el menú de status y tenemos misiones, teletransportar y retirar aura. No tengo ni idea, pero vamos a ver las misiones. Dragon Ball clásico, Super GT y las películas. ¡Qué locura! Hay un montón de sagas y misiones. No me lo creo. Este add-on es muchísimo más completo de lo que creía. Sinceramente, me está sorprendiendo. Vamos a matar a nuestro amigo Raditz. Y nos da aquí concentrado de nivel 1. Solo me ha dado uno, así que ha sido una cacota. ¡Ostras! Mira allá al fondo, pero si es la Kame House. No me lo creo. Vamos para adentro y tenemos chuletitas en el suelo. De locos. Maestro Roshi, ¿cómo está maestro? Le doy clic derecho y me enseña técnicas, ropas, objetos y entrenamiento. Estoy flipando, literalmente. Podemos comprar un millón de cosas. Veamos cuánto cuesta la ropa. Solo 20. Ropa de Goku. No la equipamos. Y si no, quitamos la forma. Por aquí la tenemos. Voy a intentar matarle. No me deja. ¡Oh, amigo! Este add-on sabe que soy un poco traviesillo. Bueno. Creo que no podemos comprar absolutamente nada más. Porque no tenemos Zeny. Así que buenas tardes, maestro Roshi. Un placer haberle visto. Ya tenemos en nuestro inventario la siguiente forma de moro. Rejuvenecido y despertado. 7 de ataque. Se le ve mucho más enérgico. Y además tiene un aura de fondo. Veamos cómo de fuertes. Golpeamos a Goku. Lo primero de todo. Además vemos que le quitamos un montón de vida. ¿Y he visto a Piccolo naranja por un segundo? ¿O estoy loco? ¡Míralo! Namekiano jefe. Esto no me lo esperaba para nada. ¿Qué pasa Piccolo, tío? ¿Te has transformado o qué? Le vamos a matar. Para ver qué nos da aquí concentrado de nivel 2. Bastante, bastante. Interesante. El problema es que creo que no podemos crear razas nuevas directamente. Lo voy a intentar porque sería muy curioso poder crear la forma, no sé, Namekiana, la de Buu o cualquier otra. Veamos, primera forma no tiene pinta. La verdad que eso le quita mucha jugabilidad al addon. Ya que solo podemos tener una raza. Por ello vamos a tener que sacarla del creativo. Vamos a equiparnos ahora a la raza de Cereal Gin. Podemos elegir un color, pero realmente no sé cuál. Elegimos el color blanco. Y por aquí estaríamos. Tenemos el anteojo que tiene nuestro amigo Granola. La primera forma, Cereal Gin, tiene muy buena pinta. Vamos, nos peleamos contra un Namekusein, aunque tenemos bastante poquita vida. La de Moro está mucho machetada, pero es que vamos a ir probando poco a poco nuevas formas. Nuestro pelo es como del tono verde de nuestro amigo Granola, que la verdad está muy, muy guapo. Terminamos de derrotarle y vamos a comprobar si se puede crear la siguiente forma. No, parece que esta forma tampoco tiene evoluciones. Qué triste. La próxima de Jiren seguro que sí las tiene. Ostras, somos calvos. Soy Krilin, quita, quita, no quiero ser calvo. Siguiente raza, tenemos la de Jiren. Primera forma cuando era chiquitito. Condamos con solo uno de fuerza. Poco a poco vamos a ir incrementándola. ¿Qué es eso? Creo que era un Arcosiano. Por ahora, de enemigos, si no recuerdo mal, hemos visto Arcosiano, Namekiano, Saiyajin. Y si no me equivoco, poquita cosa más. Tenemos que seguir buscando, ya que seguro que encontramos nuevos jefes. Reventamos al Arcosiano. Y vamos a intentar evolucionar la forma de Jiren. ¿Será barato? ¿Será caro? No tengo ni idea. ¿Kid despertado de nivel 3? Yo no tengo de eso. Creo que no voy a poder comprarlo. Además, no se puede crear el kit de nivel 3. Creo que solo se podrá conseguir matando enemigos. Y por ahora no podemos. Nos hemos pillado del creativo. La segunda forma de Jiren. Para que vamos a verla poco a poco. Tiene la forma desatada. Y al fondo está Bill's el Dio de la Destrucción. Vamos a ver si podemos vencerle. Tengo un poco de miedo. Espera, no se le puede pegar. Nos enseña Hakai o tiene misiones. Derrota al NPC. Vale, vale, vale. Me gusta. Voy a derrotar a Bill's. Bueno, a lo mejor no. ¿Cuánta vida quitas? Nos está lanzando Onda de Destrucción. Vamos a necesitar la siguiente forma de Jiren para ganarle. Forma de Rabia. Tercera y última. Siete de ataque y un montón más de vida. Continuemos con nuestra pelea, Bill's. Voy a ganarte. Lo mejor será quedarnos en el agua ya que así no puede quemarnos. Y le podemos golpear más rápido. ¿Qué pasa, Bill's? Te estoy ganando. Mira, las ondas se están quedando en el agua. ¡Qué guapo! Se quedan flotando. Le damos los últimos toquecitos. Le queda muy poco. Vamos, Bill. Tienes que caer. ¡Ahí estaría! ¡Derrotado! ¿Qué es lo que me ha entregado? No tengo ni idea. No me ha dado tiempo a verlo. Pero esta forma de Jiren está chetadísima. Siguiente raza. Majin. Empezamos con la primera forma que está un poco escuálida esquelética. Se le ve bastante, bastante débil. Creo que no podremos matar ni a un Saiyan normal. Vamos a intentarlo. Y bueno, no le quitamos muy poca vida. Pero podríamos llegar a ganarle. Aunque prefiero usar otra forma. ¡Claro, cuidado! Segunda forma de Majin. Si no me equivoco, parece Kid Buu. Me gusta, me gusta bastante. No sé si es la forma de Super Buu o de Kid Buu. Pero igualmente es muy fuerte. Lo terminamos venciendo. Y he visto un Goku Super Saiyan ahí al fondo. Vamos a acercarnos y a pelear con él. Aunque para derrotar a un jefe Saiyan. Vamos a tener que usar una forma más poderosa incluso que esta. Majin. Tercera forma. ¡Oh! Ultra Instinto Majin. Pero qué locura. No me esperaba para nada ver una forma como esta. Terminamos venciendo a Goku. Y nos da aquí concentrado de nivel 2. ¡Ten locos! Se consigue muy poco dinero matando a los enemigos. Tenemos 50 y matando a un Namekiano tendríamos nada más. Y nada menos que 55. O sea que cada vez que matamos a un enemigo nos dan 5 puntos. Bueno, no está mal. Pero ahora probaremos la cuarta forma. Majin Ego Superior. Incluso más fuerte que la que teníamos. ¡Goku! ¡Quita de mi camino! Siguiente raza. Siguiente raza. La de androide. Me está gustando muchísimo. Fuera que alborota. Androide. De nivel 2. Salen partículas doradas. Se nota que somos más fuertes. Y la misión número 3 sería pelear contra Vegetta. Vaya pelo me traes, tío. Vaya pelangano me traes a la cabeza. Parece la escobilla del váter, tío. Vete de aquí, por favor. No queremos pelear con gente tan horrible. Tercera forma de androide. Veamos cuál es la cuarta y última misión del modo historia. Vegetta fase de mono. Cuidado que quita un montón de vida. ¿Qué es esto? Acaba con este macaco cuanto antes. Vamos con la cuarta y última forma de androide. Tenemos 7 de fuerza que vamos a probar contra un Saiyajin. Y le vamos a desintegrar por completo. Creo que con estas formas podemos pasarnos el modo historia demasiado fácil. La batalla contra Bills. Misión número 17. Ostras, creo que me he colado. Me he saltado un montón de sagas. Si es que soy tonto, calo. ¿Qué haces? Reventamos a nuestro compañero. Bills el dios de la destrucción. Tenemos una forma muy fuerte. Y no nos da nada. ¿Por qué no me da nada, tío? Siguiente raza. La arcosiana. La primera forma se ve súper adorable. Parecemos un niño. Aunque luego se transformen en malas personas, la mayoría. No sé si habrá algún arcosiano que sea bueno. Pero yo por lo menos no conozco ninguno. O sí, espera. Conozco uno en Dragon Ball Heroes que es bastante bueno. Segunda forma. Por aquí la tenemos. Tiene 3 de fuerza y 2 de velocidad. Y nos encontramos con jefes dorados. Veamos si podemos ganarle. Esta gente tiene pinta de ser muy fuerte. Pero me hace mucha gracia el movimiento que hace, tío. ¿Por qué pareces un muñeco? ¿Por qué pareces chucky, tío? Haces unos movimientos súper raros. Quítate de mi vista. Antes de nada. Veamos por qué hay un montón de cosas. No creo que podamos crear nada. Pero por si acaso... Vamos a comprobar. Mirad qué cantidad de cosas y qué pocas podemos crear. Exactamente ninguna. Arcosiano. Fase 3. Pasamos a dorado como los tíos estos extraños. Y me voy a ir porque no me dais cositas interesantes. No me interesa lo que ofreces. Cuarta forma. Arcosiano instinto despertado. Se ve increíble. No me digáis que no está guapo. Es como una forma literalmente de dios azul. La verdad que bastante, bastante facherita. Ojito. Raza Namekiana. Por aquí la tenemos. Otra forma que la primera parece bastante joven y adorable. Pero que poco a poco se van poniendo mamadísimos. Esta forma es literalmente súper débil. Veamos. La segunda fase. Se pone de un tono más clarito como Piccolo. Y ahora sí que puedo vencerte. Aunque seamos de la misma raza. No me importa. Namekiano en tercera fase. Se despierta el ultra instinto dominado. Y supongo que la otra será en la forma de Ego Superior. Así que la equipamos. Por aquí la tenemos. Seres literalmente como Vegetta. Ojalá Piccolo algún día consiga esta forma. Nueva raza. Bio androide. No me lo creo. Es la de Cell. Se ve súper guapa. La forma de fuerza solo tiene uno. Pero cuando evolucionemos las cosas cambiarán. Vengo a salvar al pueblo. Y para ello me transformaré. Vaya cara tiene Cell, amigo. Parece que te ha dado algo malo en la cabeza. Porque la cara es bastante fea. Pero vamos a matar a todos los Namekianos que invaden el poblado. Evolucionando. A la tercera fase de Cell. Forma dorada. Estaría guapo que pusiera la de la película. Pero creo que no está. Matamos uno poco más enemigos por el camino. Y cuarta forma Cell. Fase Instinto Superior. Veamos cuándo daño hace ahora una tremenda locura. Matamos a los Namekianos de cuatro golpes. Ya solo nos queda una raza. La nada más y a menos que Saiyajin. Así que nos ponemos Pardo. Que sería una especie de tono moreno. Por más Saiyajin base. Probablemente podamos evolucionarla a distintos tipos de forma. Así que llega el momento. Ponemos la mesita. Y a ver, a ver, a ver. Podemos crear tanto la Ozaru como la Super Saiyan. Así que quiero transformarme en un mono. ¿Qué? Está muy guapo. Parece un Titán de ataque a los Titanes. No tiene mucha fuerza. Pero la verdad que el diseño está muy, pero que muy guapo. Las formas Saiyajin son un montón. Así que la vamos a ir rápidamente viendo. Pero antes ponemos a un enemigo de las misiones de la saga de Freezer. Tenemos tanto a Bulldog como a Jace si no recuerdo mal. Así que peleamos contra él. Nos hemos transformado en Super Saiyan 2. Esta forma es suficiente para enfrentarme a dos pargueros como vosotros. Pero como quiero abusar. Super Saiyan 3. Tremenda locurita de pelo, chavales. ¿Qué pasa? No vais a poder vencerme. Fuera de mi vista. Super Saiyan. ¡Legendario! ¡Oh! El pelo sería como del Super Saiyan 3. Pelo de color verde. ¡Qué guapo! Ponemos la siguiente misión. Número 6. Contra la patrulla de Ginyu otra vez. No os cansáis de aparecer, ¿verdad? Super Saiyan 4. 6 de fuerza. Desapareced. Voy a desintegraros al instante. Y llega el Super Saiyan 5. Esta forma no existe realmente. Pero me parece guapísima. Ahora nos enfrentaremos tanto a Zamas como a Black Goku. Aunque no sé qué le ha pasado a Zamas. Tío, tienes el pelo un poco extraño. Te han dejado mal en la peluquería. Se ha quedado calvo el pobre Zamas. Yo no voy a ser el que se lo diga. Forma Blue Rose fusionada. Parecemos un helado. También me recuerda muchísimo a un compañero de YouTube que se llama Rams. Esto es increíble. Super Saiyan 3 Rose. 7 de ataque. Vamos a pelear contra la misión 7. Freezer. Lo siento, pero mi poder va ya de tus límites. Pasamos al Blue Evolution. 6 de fuerza. Tenemos también el legendario Saiyan Rage. Que tiene 7 de ataque. Y el ultra instinto fusión dominado. Con esta tenemos 10 de ataque. Así que me quiero enfrentar contra un enemigo de la película. Broly de 2018. Tiene tantísima vida que me parece una locura. Pero con esta forma es la única que podríamos llegar a plantarle cara. Lo siento, Broly, pero voy a ganarte. Este combate es mío. Ahí está. Vencidísimo. No da la guadaña. Y por último nos transformamos en el Super Saiyan. Forma bestia de Gohan. Vamos a pelear contra un último enemigo. Que comience la batalla. Baby Vegeta. Este enemigo se fusionó con Vegeta para crear una forma super guapa. Pero de 3 golpecitos lo mato. Definitivamente somos el Saiyan más poderoso de este mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!